El pasado lunes nos llegaban de Irán estas impactantes imágenes. Son los restos de un avión siniestrado. Parece casi un milagro que una treintena de personas lograran salir con vida. Si la actuación de los servicios de emergencias hubiera sido perfecta, se hubieran salvado muchos más. En casos extremos como estos son en los que la empresa segoviana Tashica dirige sus servicios. El accidente del avión de Hispaner en agosto de 2008 fue el detonante para ponerse manos a la obra. El resultado, una gran idea, esta tarjeta de triaje. Atender, clasificar y descartar diferentes víctimas es cuestión de segundos. Una acertada prioridad en la evacuación de los heridos puede salvar muchas víctimas. El médico Alberto Montarello fue de los primeros en llegar cuando ocurrió el accidente de Hispaner en Barajas. Su estado de shock fue tremendo. Entonces entendieron que eso no podía volver a ocurrir. Había que buscar soluciones. Nos hizo pensar que teníamos que avanzar en algunos aspectos que estaban poco resueltos. Los recursos son limitados y el tiempo es oro. Es decir, el paciente que está sangrando nos aguanta media hora, nos aguanta tres cuartos de hora. A la hora, a la hora y media no es recuperable. Tenemos que optimizar necesariamente los recursos que hay y acelerar necesariamente la evacuación de los hospitales. Primero el paciente más grave, el hospital más adecuado y finalmente el que menos necesite. Asistimos ahora a un simulacro, para ellos un ejercicio docente. No se puede perder tiempo. Tampoco atender a personas sin apenas lesiones. Este señor lo que tiene es un problema respiratorio. Está respirando más rápido de lo habitual. Entonces, por uno de los puntos de la secuencia de triaje, es que si respira de más de 30 respiraciones por minuto, este señor es triado de color rojo. Tiene una gravedad importante, que no sabemos cuál, porque no podemos especificar, pero tiene que ser atendido inmediatamente. Este paciente presenta un golpe en la cabeza, por lo cual no está consciente. Con lo cual se tría de color rojo también, con una gravedad importante. Este caso, el que está triando mi compañero, es que ha visto que ha estado tomando en el pulso radial y no lo tiene presente. Con lo cual, nosotros sabemos que tiene una tensión menos de 8, con lo cual es una persona que está hipotenso y no sabemos causa. Con lo cual, también sería un paciente grave. La tarjeta sería de color rojo. No te muevas, ¿vale? ¿Está sangrando o no? No. Vale. Esta chica está consciente, orientada. En principio, no detallamos que tenga ningún signo importante alterado y lo único que evidenciamos es que tiene una fractura en la pierna. Con lo cual, se tría de color amarillo. Es de menos prioridad que los otros pacientes que son de color rojo. Y este paciente... No respira. Este paciente no respira. Con lo cual, en un primer triaje, en un incidente de múltiples víctimas, al ser un adulto, se triaría como color negro. Sería un éxito. Este paciente estaría fallecido. La prioridad de evacuación la damos por colores. Los verdes son los leves. Los amarillos son los que tienen unas lesiones que no pueden caminar ellos solos, pero no están graves, su vida no corre peligro. Los rojos es que están graves. El color azul lo contemplamos. Más que nada porque son pacientes que tienen unas lesiones incompatibles con la vida. Es decir, que son pre-éxitos, que van a fallecer, pero están vivos. Bien. Y el color negro, como es el caso de esta víctima, es que está fallecido. Deben determinar a quién atender primero por cuestiones de supervivencia. En el desarrollo de este sistema operativo, son pioneros a nivel europeo. Con esta tarjeta, nosotros somos novedosos. Tenemos una serie de ventajas comparativas con respecto a igual a otras empresas. Es en nuestro conocimiento sobre lo que estamos formando. Evidentemente, el triaje no es algo que nos hayamos inventado nosotros, ni siquiera los instrumentos para realizarlo, a los cuales se apoyan. Nosotros lo que hemos hecho ha sido mejorar. La tarjeta asegura su resistencia en situaciones límite. Está fabricada con materiales que soportan líquidos, grasas o compuestos químicos. Bueno, tenemos que evacuar ahora a los rojos, a las otras tres personas. Vamos a empezar por este, que está hipotenso, sin llevarle este. De seguida vamos a empezar una noria para ir evacuando. Lo siguiente van a ser los otros dos rojos que quedan. Últimamente será la chica que es amarillo y ya por último el fallecido, que bueno, pues ya ha fallecido. Va una uvi de Samur para allá. Trauma torácico inestable. Con un entrenamiento mínimo, el trabajo de los sanitarios de emergencias puede ser más rápido y más eficaz en circunstancias reales. Ellos tienen todos los roles. Tú pregúntale la pregunta. ¿No puedes andar? ¡Ay, hijo mío! No puedo, no puedo. ¿Mayor de 30? Sí. Vale, nada. La intención no es tanto de un despliegue de medios y de imagen, como que cada participante consiga asimilar, aprender y entrenar las funciones específicas que va a tener que desarrollar, esta vez en circunstancias reales, en un futuro próximo. Durante varios meses, cinco empleados de Tasica...